Prepárate, que comience. Go, go, go. Este domingo, juegazo, en el polideportivo de Dulce Nombre. Nueve de la mañana. Nueve de la mañana. Lancaster versus Escuela de Fútbol de Tobosy. Nueve de la mañana. Nueve de la mañana. Este domingo, vívalo, disfrútenlo, en vivo, a través de TVCD Deportiva. El canal más deportivo de Cartago. De Cartago. Los esperamos. El canal más deportivo de Cartago. 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 Gracias por ver el video